¿Qué es la restauración de los médicos? Sí que ha sido un caso mucho más especial, porque una sarga, un templo a la cola, nunca se había restaurado aquí nada y de hecho es que no hay prácticamente en el mundo de la pintura, hay muy poco. Bueno, Peter Broglie sobre todo tiene tablas pintadas al óleo. En Sarga se conocen, hay dos estupendas en el Museo de Capodimonte, que fui a verlas además expresamente para ver cómo eran y una maravilla. Pero están también efectivamente pintadas igual directamente sobre la tela, sin ninguna preparación y con un aspecto mate como tiene ahora mismo este cuadro. Cuando llegó la obra al taller realmente no se sabía muy bien los resultados finales que íbamos a obtener después de la restauración, porque los problemas que planteaba el tema era ir cada paso y cada momento estudiando la forma idónea de continuar cada fase, cada momento. Yo creo que los resultados han sido mejores de los esperados, porque una vez que se quitó todo el barniz se fue apreciando realmente la calidad tan estupenda que tenía esta pintura, que se conservaba bastante bien dentro de lo que un temple a la cola o una sarga se puede conservar, que es muy difícil la conservación de estas obras. El temple es mucho más delicado que una pintura al óleo, es bastante delicado. Lo raro es que podamos tener esta obra así como está en este momento, aunque tenga sus faltas y sus desgastes, y que son en algunos casos bastantes, pues es casi milagroso que un temple a la cola o una sarga se pueda mantener con este aspecto, con esta calidad. Lo primero que se hace en todos los cuadros para comenzar una restauración son unas pruebas preliminares en el gabinete técnico y en el laboratorio químico. Se hacen las pruebas de análisis de pigmentos, de los barnices, la radiografía, que ha sido en este caso muy importante. Los resultados de los análisis fueron muy claros, que tenía un barniz sintético de poliéster muy grueso y muy brillante. Debajo de este barniz tenía una capa, un revestimiento de unos pigmentos marrones oscuros, unos pardos oscuros, que cubría gran parte de la pintura, porque al estar desgastada en muchas zonas, pues era importante para la persona que lo hizo, pues el tapar todas estas faltas y unificar el tono. Se veía un cuadro muy oscuro, muy apagado, no se apreciaban muchísimas zonas, sobre todo de los fondos. Y debajo de estos incluso había otra serie de barnices de resina naturales que habían sido aplicados también antes de aplicar el barniz sintético grueso. Pues ya se comenzó a quitar, a eliminar el barniz grueso de poliéster, que era el fundamental, sobre todo para poder apreciar la calidad de la obra. En esta primera eliminación del barniz se fueron descubriendo ya matices que no se veían antes, pero aún así fue necesario el volver a insistir en otras limpiezas sucesivas para eliminar estos restos de los tonos pardos que perjudicaban mucho la visión de la obra y estos otros barnices que estaban muy impregnados y muy metidos en la tela. Este cuadro estaba reentelado, que es la colocación de una tela pegada sobre el reverso de la tela original para darle fortaleza. En este caso ya tenía muchísimos cortes y tenía unas faltas de soporte importantes, pero el problema es que el reentelado ya estaba mal realizado porque producía unos abultamientos, unos especies de pliegues en la superficie de la tela que, claro, estropeaban y perjudicaban totalmente la visión de la obra. No había más remedio que quitar el reentelado porque si no esto no se podía corregir. Se hizo un mapa de daños para localizar exactamente donde estaban todas las grietas y todas las zonas más debilitadas para poder ir con mucho más cuidado al llegar a esas zonas. Se cubrió con una gasa para proteger la pintura, con un tipo de cola que era perfectamente compatible con la pintura y se volvió boca abajo y se empezó a quitar todo el reentelado de la restauración que se había hecho anteriormente. Fue una labor bastante complicada, laboriosa, muy lenta y con paciencia y tiempo pues se pudo eliminar poco a poco hasta quitar todo el reentelado total. Pero bueno, había un problema añadido que era que la gacha o cola que se había utilizado para pegar estas dos telas pues se había quedado no en la tela del reentelado sino en la tela original, en el reverso de la tela original, con lo cual había que eliminar esa gacha o esa cola. Y bueno, pues con otro sistema también muy innovador que era ir reblandeciendo con un alga que se llama Gar-Agar, que se había utilizado para otro tipo de limpiezas en el taller de escultura, limpieza superficial de escayolas. Entonces en este caso, bueno, probamos a ver cómo sí funcionaba y bueno, funcionaba muy bien aplicando en forma de gel este alga en pequeñas superficies, en unos 8 centímetros más o menos, dejándolo actuar 5 minutos o si de cronómetro, se levantaba, una vez que se seca, bueno, se enfría este gel, pues aporta la humedad suficiente como para ablandar esta cola, esta gacha. Entonces con una espátula poco a poco se va eliminando y así pues toda la superficie del reverso de la obra. Luego se fue reforzando porque claro, el reverso estaba muy dañado, la tela es sumamente fina y delgada y bueno, pues aparecían los daños que tenían los agujeritos, las grietas, los rotos y algunos importantes y grandes, ya se veían en la radiografía y en la superficie. Y bueno, se fueron poniendo también una serie de parches, primero injertos también en las zonas que faltaba, que había falta de materia textil, adaptando exactamente a la falta, a la laguna y posteriormente pues se iban aplicando una serie de parchecitos, ajustando también a la zona, con una gacha muy diluida, se iban pegando por el reverso, reforzando estas zonas para poder, bueno, pues que la tela se quedara suficientemente fuerte y puse pues como más de 600 parchecitos pequeños para, bueno, pues reforzar todo, que no quedara ni uno que estuviera sin poner. Finalizada esta fase, que ya es, bueno, lo que es toda la fase del soporte, pues se colocaron unos bordes, porque el cuadro está recortado en sus bordes y una vez que se quita el reentelado, pues hay que poner otros bordes para poderlo sujetar al bastidor otra vez. Y ya estaba, pues eso, preparado ya para comenzar la fase de reintegración, que bueno, que es la más satisfactoria para mí, desde luego, porque lo demás ha sido, bueno, sufrir un poquito, pasar un poco mal, porque muy, bueno, pues mucho tiempo, pues estar con posturas incómodas y con... Pero, bueno, pues ya se comenzó por la reintegración de todas las faltas, las lagunas primero, las más importantes, las más grandes, donde se pusieron los injertos y después, pues todas las zonas, como algún puntito desgastado, poco a poco, pues ha ido recomponiendo las zonas que se ha podido recomponer para que, bueno, pues la pintura se vea en todo su conjunto, pues se vaya entendiendo y viendo, pues cada zona, bueno, cada figura, cada gesto, que ahora mismo yo creo que se entiende bastante mejor el cuadro. Utilizo unos pigmentos un poco especiales, son unos pigmentos que están disueltos con una resina, que al aplicarlos se quedan en un tono mate, porque como se puede ver, es una pintura del temple a la cola, es un tono, tiene un tono mate, no es un brillo como da una pintura al óleo. Entonces, las zonas de los retoques, pues se integra perfectamente al tono original mate del cuadro del temple a la cola, de la sarra. Hombre, es un mundo diferente, no tiene nada que ver con la pintura al óleo, es, hay que verlo con otros ojos, porque este cuadro, quizás la gente que lo vea de primeras, es como, te llama la atención, sobre todo, pues un poco el tono que tiene, es un tono mate, es muy diferente, pero una vez que te metes, empiezas a mirar las figuras, cada zona, pues te va como atrapando, es muy curioso, es un poco mágico, es una pintura muy especial. Sí, para mí ha sido muy especial, no tiene nada que ver con lo que he restaurado durante los años que llevo aquí en el Prado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!